Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como recuperar las imágenes archivadas en Google Fotos, PC y celular, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Google Fotos se convirtió en una de las mejores plataformas para gestionar la gran cantidad de imágenes y videos que almacenamos en nuestros dispositivos móviles, debido a que tiene muchas herramientas que permiten realizar diversas acciones, como hacer copias de seguridad, editar las fotografías, compartir los álbumes, entre otras más. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de Google Fotos desconoce una función de la plataforma, la cual puede ser de utilidad para muchos de ellos, esta es la que permite archivar las imágenes menos habituales o las que no se quieran ver con frecuencia. Si tienes un documento, recibo, fotografía o video que no debería estar en tu vista principal de fotos, tienes la posibilidad de archivarlo, así como también podrás desarchivar cualquiera de ellos cuando lo desees. Para que aprendas a realizar ambas acciones, debes prestar atención y seguir cada uno de los pasos que te voy a explicar, para que de ese modo puedas archivar y desarchivar correctamente en Google Fotos. Para empezar, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación desde tu dispositivo móvil. Una vez estés dentro de ella, desplázate por la vista principal de fotografías, para que busques la que deseas ocultar. Cuando la hayas encontrado, manténla pulsada hasta que se habiliten las opciones de la parte superior, entre las cuales debes seleccionar los tres puntos verticales para seleccionar mover al archivo. De este modo tan sencillo, la habrás archivado. Ahora, para que logres recuperarla, presiona sobre biblioteca en la barra inferior. Y a continuación, tocas la carpeta archivo que está entre las primeras de arriba. Aquí verás la foto o el video que ocultaste anteriormente. Y lo único que necesitas hacer es mantenerlo presionado, pulsar los tres puntos superiores y seleccionar la opción desarchivar. Así aparecerá nuevamente en la vista principal. En caso de que quieras aprender a realizar todo este procedimiento en tu ordenador, entonces el primer paso que tienes que hacer es en acceder a tu cuenta de Google Fotos mediante tu navegador. Cuando estés en el inicio, ubica el cursor del mouse encima de la fotografía que quieres ocultar y haz clic en el check de la esquina para que sea seleccionado. Luego presiona sobre los tres puntos de arriba a la derecha y toca la opción archivar para que sea ocultado. Cuando desees tenerla nuevamente en la vista principal, entonces entra a la carpeta de archivo desde la columna izquierda, selecciona la foto, haz clic en los puntos superiores y pulsa en desarchivar. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.